Bueno, venimos haciendo distintas reuniones en todos los barrios, bueno, recorriendo, por supuesto, con el corto tiempo que tenemos, pero bueno, tratando de hablar con todos los vecinos. Más que nada, llevarles la propuesta, bueno, ya me conocen a mí de la gestión y saben, digamos, lo que pudimos hacer. Y es, más que nada, volver a comprometernos nuevamente con ellos y, bueno, asumir, obviamente, esa responsabilidad de, bueno, todo lo que por ahí ellos plantean en cada una de las reuniones y poder concretar, ¿no? ¿Estuvieron las visitas de la candidata a vicegobernadora en estos días? Sí, estuvo Carolina Moisés también, nuestra candidata a vicegobernadora, acompañándonos también en algunas de las reuniones, dejando un mensaje claro, digamos, de lo que, la importancia de que, bueno, en estas elecciones podamos cambiar el gobierno, cambiar el cambio, digamos así, que en definitiva no nos ha solucionado la vida de ninguno de los ujeños ujeñas, ¿no? Desde que estuvo Morales, asumió la gobernación, no hemos tenido ninguna modificación, más allá de algunas cuestiones que ha, algunos ejes donde ha trabajado, pero, bueno, la gente sigue teniendo problemas, los empleados públicos están en una situación tremenda, hay mucha desocupación, muchos jóvenes que no tienen empleo y, bueno, justamente por eso ella viene a plantear y, bueno, va a ser la primera, es la primera candidata a vicegobernadora que tiene el PJ después de muchos años y, bueno, con mucha expectativa también, ¿no? Hoy van a tener una actividad también con los compañeros, van a estar recorriendo algunos barrios. Sí, hoy vamos a hacer una caminata, una gran caminata en el barrio centro, así que vamos a arrancar como a las 15 horas, invitar a toda la gente que se quiera sumar, que nos quiera acompañar, la verdad que es un poco como para también agregar un poco a los compañeros, para, bueno, darles fuerzas, pero también para visitar a los vecinos y dejarles la propuesta, ya nos ha llegado el trifolio ahí con la propuesta y se la vamos a ir dejando casa por casa y, bueno, y como dije hace rato también, asumiendo nuevamente un compromiso, ¿no? El sábado van a tener actividad a la mañana y también para la tarde, para los jóvenes. Exactamente, estamos haciendo un evento ahí en la plazoleta Néstor Kirchner, ahí en la Belgrano esquina General Paz, así que invitamos a todos los jóvenes a partir de las 3 de la tarde, más o menos ya vamos a arrancar, va a haber stand de todo tipo, va a haber juegos para jóvenes, los castillos gigantes, va a haber torno mecánico y, bueno, y otros juegos que hemos hecho ya alguna vez nosotros una actividad cuando estaba en la municipalidad y, bueno, queremos repetir eso, van a haber lindos premios para las promos, así que, bueno, el equipo de juventud de nuestra fundación está trabajando fuertemente sobre esta actividad, ¿no? Gracias. 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 Gracias.